Bienvenidos y bienvenidas a los Perifoneos Online del Auditorio Nacional del Sodre. Nos encontramos en el escenario de la Sala Eduardo Fabini del Auditorio para conversar sobre el trabajo de las áreas técnicas que cumplen un rol fundamental para que lo artístico suceda. Hoy tenemos la suerte de tener representadas todas las áreas técnicas del auditorio y la oportunidad de conocer detrás de la escena. Nos acompañan Amparo Ayosa, Sebastián Zibulski, Alejandra Flerking, Andrea Peveroni, David Rosa, Mayra Serra y Javier Viña. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y este encuentro. Voy con la primera pregunta. ¿Qué les despertó el interés en su profesión? Javier. Bueno, el interés en esta profesión surgió sobre todo de empezar a acercarme a la música como un juego y que todo eso se fue profesionalizando mientras yo seguía jugando. Como que me demandó un montón de esfuerzo, me demandó un montón de trabajo, pero nunca dejé de jugar. Y de repente subí un escalón y estaba jugando con las canciones de otros y estaba jugando con lo que ellos querían mostrar hacia afuera y de repente todo eso se fue levando y terminé jugando con las emociones del público y eligiendo cómo potenciar o cómo maquillar, cómo ocultar, cómo llevar a su mejor expresión lo que el artista con el que esté trabajando tenga para dar. Y eso, que no haya dejado juego nunca, es lo más. O sea, tengo casi 40 años y sigo jugando en el trabajo. Así que agradecimiento total. El mejor vehículo para el desarrollo, ¿no? De la profesión. Ale, Alejandra. Bueno, mi interés empezó hace muchos años. Me acuerdo que una vez fuimos a ver una función de teatro. Nos llevaron con el liceo. Y me acuerdo que a mí lo que me encantó de esa función, que fue como el primer recuerdo que tengo de acercamiento, fue el ruido que hacía la gente sobre el escenario. Y a partir de ahí fue como que empecé a prestar atención a detalles y todo, y cuando salí, salí como maravillada y como diciéndome a mí misma que en algún momento iba a estar trabajando sobre un escenario y haciendo el mismo sonido que hacía la gente de esa función. Y bueno, ahí fue que más o menos se me despertó esta inclinación hacia las artes escénicas. Además, increíble lo que uno no sabe hasta cuánto modifica en una función la vida de alguien, ¿no? Quienes están arriba, quienes están en el costado, quienes están detrás trabajando como ustedes, o para que eso suceda, tiene tanto valor y mueve tantas emociones, como decía Javier, ¿no? Andrea. Claro. Bueno, yo un poco también como Ale, empecé a interesarme como afectadora cuando era adolescente, que había toda una movida de teatro cuando yo tenía 16, 17 años, y fue el espacio que encontré para funcionar todas las cosas que me gustaban, desde todo lo que había aprendido en los talleres, que me gustaba mucho, desde el vivir la obra como espectador, y también logré encontrar su relación con la formación académica que estaba haciendo en ese momento, que era la Facultad de Arquitectura. Y bueno, como también decían ellos dos, lo que está bueno es sentir que en el trabajo vos seguís haciendo lo que te gusta, y que eso no cambia. Pasan los años y eso no cambia. Siempre son cosas distintas, son propuestas distintas y desafíos que tenés que solucionar, y es lo más lindo, ¿no? Que no se vuelva un río. Totalmente, eso. Lo preocupante finalmente es cuando eso no sucede, ¿no? Si uno está motivado es cuando estás en donde tenés que estar, ¿no? ¿Sebastián? Bueno, en mi caso es de chiquito, porque mis padres se conocieron a la escuela de Galpón, y bueno, mi vieja se fue actriz y siguió actuando, papá no, papá dejó de actuar, aunque después dirigió una obra también. Y re chiquito, yo ya, mi mamá fue fundadora del Teatro de la Candela, y cuando se hizo toda la reforma ya me llevaba, yo tenía ocho años, nueve, y después de que se inauguró el teatro, siempre algunas obras que yo no podía ver, me metían entre patas y empecé a aprender la parte técnica, por ejemplo, que cuando se rompía un vidrio en una obra, eran pedazos de vidrio adentro de un balde, y vi muy buenas imágenes de eso, todavía recuerdos, de cómo fui descubriendo toda esa parte que iba atrás de las obras, aparte de ir al teatro y recorrerlo por todos lados, de tener la suerte desde chico de poderlo vivir desde ahí adentro, y eso me fue atrapando. Y después terminé trabajando de técnico, bueno, también porque mamá me llevó, trabajaba en un teatro, empecé, podríamos decir, que arranqué como de acomodador, o sea que hice todo un gran recorrido, y faltó alguien para operar luces, me enseñaron, y me encantó, y acá sigo trabajando en la iluminación desde ahí, y como, no sé, me viene de familia, podríamos decirlo así. Está en tu vida, desde tu nacimiento. Amparo. Amparo. Estás muteada, ahí va, perfecto. Yo en realidad no cosía ropa ni para mis muñecas, no, el oficio este lo fui aprendiendo por necesidad. Comencé a trabajar hace muchos años en una fábrica que éramos mil obreros, y ahí fue mi primer contacto con una máquina de coser. Luego entré a trabajar en un canal de televisión y trabajaba con dos grandes elencos, el show del mediodía y Plop, y bueno, fue la gente de Plop que me transmitió su amor por el teatro, y además me abrieron sus puertas para trabajar además con ellos en el teatro. Y bueno, y con la gente del show del mediodía aprendí a querer el carnaval, y bueno, y así de a poquito fui conociendo este mundo maravilloso. Pero fue como, la vida me puso acá, yo no lo elegí, pero bueno, como eso, como la vida me dio esta oportunidad, lo menos que podía hacer era aprender, aprender para poder devolverle a este oficio que me permitió tanto tiempo llevar un sueldo dignamente a mi casa, tenía que responder de alguna forma, y esa forma fue así, aprendiéndolo el oficio, y hasta que ahora estoy acá en el auditorio. Es verdad que además Amparo, sos una mujer muy querida entre los actores, yo te conozco desde ese, también desde los lugares como actriz, y sé lo valorada y lo querida que sos en el ámbito. Así que has hecho una gran tarea de aprendizaje y de desarrollo, realmente conmovedor y un placer. Y una garantía siempre cuando estás en un trabajo, ¿no? Divino. Bien, ¿David? Bueno, yo empecé mi profesión sin saber que un día iría a gustar. Era que iría a gustar tanto. En el 97 conocí a un escenógrafo que me enseñó mucho sobre la maquinaria. Y ahí vino mi primera producción, que trabajé como un maquinista, que sucedía muchos cambios en escena, y era todo muy nuevo para mí. Me fascinaba la actividad que había detrás de escena. Recuerdo que durante los ensayos tenía miedo porque no llegábamos, no llegábamos, y era la línea de no llegar. Y después llegas a un estreno y todo se encaja. Y es impresionante porque cuando se encaja y cerra el telón, y yo ya uso aplausos y lo digo. Esto para mí también. Claro. Y a partir de ahí el teatro pasó a ser mi primera casa. Muchas veces. Sí, total. Es adrenalina que tenemos. Sí. En ese momento. Totalmente. ¿Maira? Bueno, en mi caso me parece que también se da de una manera bastante natural, porque ahora, si me pongo a pensar a qué jugaba cuando era chica, en mi casa no había ni costurero, pero mi tía era modista, y me encantaba ir a su casa para robarle retazos de tela, hilo, lana. Le pedí a mi abuela que me enseñe a tejer. Y sí, le hacía, le cosía los vestidos a las muñecas a Amparo. Y en realidad toda mi vida, toda mi infancia, estuvo como marcada por eso, y jugaba al teatro, y a inventar obras, y a disfrazarme. Y cuando crecí, y me llegó el momento de elegir una carrera, una profesión, decidí hacer vestuario en la EMAD. Y fue como el inicio de un proceso que termina, bueno, que todavía no terminó, pero que me puso acá, y yo pensaba que estaba como muy determinada, que era el vestuario, el vestuario, el vestuario, que es un mundo que me sigue fascinando. Y en el primer año de la EMAD tuve la suerte de hacer una pasantía en la temporada de Ópera del Solís, que acababa de abrir, con la BOEM. Y ahí no pude creer, cuando estuve atrás del escenario, todo lo que pasaba, la cantidad de gente que había, todas las áreas que no conocía, y que estaban funcionando todas juntas. Y me acuerdo que ahí pensé que ese era un lugar del que no me quería ir. Y bueno, y ahí empecé también a tener como una mirada más global, a sacar solo los ojos del vestuario, y bueno, y acá estoy. Y a levantar la mirada a un universo enorme. Voy con la próxima pregunta. ¿Cómo es un día en el auditorio desde sus lugares? ¿David? Bueno. Todo. Y creo que todos los días están iguales. Es lo bueno de este, de este laburo. Que no nos abogimos. Claro. Todos los días están distintos. Bueno, pero lo primero que hago es ver cuáles son las necesidades técnicas para las actividades de ese día, y conversar con el equipo técnico, de maquinaria, que es mi área, y distribuir las tareas. Durante las jornadas de ballet y de la opera, que son las jornadas más fuertes, se trabaja casi todo el día en armado, junto con el resto del equipo de maquinaria. Más adelante, con los ensayos y las funciones, los ajustes, comienzan desde temprano para dejar el escenario listo para comenzar la actividad. En otros momentos, trabajo en oficina, adaptando futuras escenografías para nuestro teatro y para las giras, atendiendo las necesidades técnicas que los cuerpos estables y producciones de afuera se necesitan. Además, coordinando los horarios del equipo con el cronograma a partir de las reuniones que teníamos con productores, dirección técnica y otras áreas. Y... mucho más cosas pasan... Hay mucho trabajo. No da para abogir. Me encanta. Totalmente. ¿Maira? Bueno, mi trabajo tiene mucho de trabajo de mesa y de planificación. Tengo que estar siempre previendo lo que va a pasar para que todos ellos puedan después llegar ese día y que lo que estaba previsto suceda. Así que... Mucho presupuesto, mucho cronograma, mucha planificación, mucha coordinación entre nosotros y con los directores artísticos, con la dirección del auditorio. Pero bueno, lo mágico es hacer todo eso en este lugar que estás a 10 metros del escenario y sí, es cierto que a pesar de eso, de la rutina ningún día es igual. Siempre hay un ensayo, una función, un entreno nuevo, un montaje nuevo, un problema nuevo que resolver. Así que... Imposible ocurrirse. Dinámico. Ale. Bueno, yo trabajo en el departamento de regiduría como jefa del escenario del auditorio y bueno, todos los días en realidad son diferentes porque si bien trabajamos mucho en lo que es la coordinación técnica de los requerimientos, de las producciones que vienen y de los cuerpos estables, que todo eso se termina volcando en una información que se utiliza y se toma como referente de todas las áreas para armar equipos y las actividades que se realizan, también tenemos lo que es todo el recibimiento de las producciones y de los cuerpos estables dentro del auditorio. Entonces, digamos, tenemos como los dos focos como muy fuertes, tanto lo que es el vivo, digamos, lo que está sucediendo presencialmente, así como toda la coordinación previa para que cuando suceda tratar de evitar la grieta del error en minimizarla lo más posible. Sí, clarísimo. Es todos los días diferente, eso es lo que tiene de lindo nuestro trabajo, creo que todos los que estamos acá en esta pantalla de alguna manera somos un poco como adrenalínicos, por decirlo de alguna manera, porque es, digamos, necesitamos un poco de eso, ¿no? De estar tratando de solucionar problemas, de ver cómo lo encaramos, buscar la forma, creo que todos nos nutrimos de eso y bueno, el broche de oro obviamente es cuando sentimos el aplauso del público y eso significa que nuestro trabajo fue muy bien hecho, así como cuando recibimos las felicitaciones o, digamos, o la aceptación de las producciones que vienen al auditorio, nada, es como nuestro premio. Sí, es que además el aplauso simboliza también la tarea hecha, ¿no? De todo el equipo, de ustedes, de los intérpretes, de todos los pensamientos, de todas las horas invertidas, de toda la previa, porque en realidad para que una función salga como tiene que salir y pueden pasar cosas siempre, es mucho trabajo y es milimétrico y realmente por eso valoro tanto también el trabajo que ustedes hacen porque quien está habitando el escenario eso lo siente, lo siente y lo, y bueno, ustedes engrandecen a todo lo que está sucediendo escénicamente. Sebastián? Bueno, tenemos como dos partes, yo lo veo así, bastante diferentes, pero que en realidad van tan juntas que parece increíble, o sea, yo cuando entré al auditorio jamás imaginé toda la parte de preparativos y parte administrativa, de presupuestos y todo, algo tan grande, nunca lo imaginé, o sea, vengo de trabajar en el arte hace mucho tiempo y sé que hay cosas que hay que tener en cuenta, presupuesto, planificaciones, horarios, esquedul, respeto con las áreas, trabajo en conjunto y todo, pero nunca imaginé que abarcara tanto al ser también tan diferente, recibimos teatro, recibimos conciertos, tenemos óperas, grandes eventos, giras, se va gente que hay que prepararla, o sea, es impresionante y me sigue asombrando la cantidad de trabajo que hay que hacer en ese sentido, entre nosotros cómo tenemos que armarnos y organizarnos para no pisarnos, no deja de sorprenderme y el escenario, bueno, el escenario es lo que yo por lo menos es lo que más disfruto, todo ese trabajo es gigante y en el escenario también, pero me gusta cuando arrancamos ensayos, puedo palpar la ansiedad de la gente, realmente, soy lo más veterano, me gusta decir que es el primer ensayo, tranquilo, ¿por qué no lo sabemos? ¿por qué es el primer ensayo? ¿en el segundo? vamos a aprender un poco más, en el tercer lo vamos a saber hacer y disfruto mucho de esos momentos porque hay una adrenalina y hay una locura, una ansiedad por poder ensamblar todo el espectáculo que vos ya lo viste venir y todo cuando somos todos ahí que realmente es una de las cosas que más me gusta cuando la función sale, el estreno y logramos hacer todo eso después de tanto tiempo que de repente parecía que no sabíamos nada de cómo mancomunamos todo, eso es hermoso. Totalmente. ¿Andrea? Bueno, desde mi rol de jefa de taller de realización escenográfica dirijo tres equipos que son el taller de escenografía, el de tilería y el de telón. En las etapas que hay producción y no tengo, no tenemos ni ópera ni ballet en escenario, lo que hacemos es todos los días llego, recorro los talleres, veo cómo avanzaron las tareas, reuniones con diseñadores, coordinación con otras áreas de cómo van los avances y mi trabajo es como en distintos tiempos, o sea, por un lado estamos haciendo una producción de repente que es para estrenar dentro de cinco meses y tenemos que seguir una planificación de acuerdo a eso con las reuniones con los diseñadores y los productores. Y por otro lado podemos tener en el mismo momento un montaje de otra producción que ya hicimos en otro momento y atender funciones y ensayos de eso que ya es más el, bueno, es el espectáculo en sí, el estar en el escenario y todo eso. entonces a veces lo que más me complica es tener la cabeza en más de un momento del año a la vez, o sea, el estar pensando en algo que lo tengo que ver dentro de cinco meses, en el año que viene es cómo voy a organizar y en el día a día cómo resuelvo lo que está pasando en el escenario. Que ahí también hay un tema de horarios, ¿no? Porque el taller empieza a trabajar a las siete de la mañana y los espectáculos terminan a las once de la noche, entonces tengo que dividirme un poco entre ver a qué hora vengo y cómo organizo las tareas dentro de ese horario que los, el equipo trabaja desde las siete de la mañana a las once de la noche. Sí, sí, una administradora. una administradora que tenés que poder dar. Claro, a mí es una tarea más, de coordinación, de planificación. Yo en este momento no trabajo realizando en el taller, si bien a veces cuando hay algún apuro sí lo hago y bueno, y eso sí es algo que extraño mucho y entonces hago talleres por afuera para poder descartar el diseño. No, está bien. Porque sí, se extraña la parte, yo trabajé muchos años como realizadora y se extraña la parte de realizar. Por supuesto. pero bueno, no dan los tiempos como para sentarse. Está un poco de ser. Sí, ¿Javier? Bueno, retomando un poco lo que decían los chicos, a mí lo que más me impactó hasta que pude más o menos entender de qué se trataba mi trabajo en el auditorio, es como la manera en la que coexisten todos esos ejes temporales en un ratito de la vida de uno ahí. porque estamos, como decía Andrea, por ahí pensando algo para el año que viene, verificando si se puede hacer tal ballet dentro de seis meses, pensando en una inversión que tendríamos que hacer dentro de tres para adaptarnos a los cambios tecnológicos, por ejemplo, pensando si cierto espectáculo de tal banda se puede realizar correctamente en la balso dentro de dos meses y viendo qué es lo que quieren hacer, entender lo que quieren hacer, faltando un poco menos, viendo cómo podemos adaptar lo que ellos quieren y no se puede hacer, cómo hacerlo posible de algún modo similar, a la vez atendiendo lo que está pasando hoy y a la vez dejando documentado todo lo que pasó antes de hoy para que si se vuelve a hacer tal o cual espectáculo poder aprovechar todo ese trabajo que pusimos en planificar y demás y en adaptar para que la próxima vez sea mucho más fluido y mucho más sencillo y eso es un poco lo que nos permite hacer como 600 eventos al año o sea que es una demencia una cantidad enorme y nada y creo que también tenemos mucha conciencia todos de que para muchísimos de esos eventos ir al auditorio es su momento del año no es una parada más en una gira o una fecha que bueno que hoy es esta mañana es otra sino que tal vez ellos están hace dos años pensando en cuando puedan ir a tocar al auditorio y tenemos que poder hacer propio ese espectáculo para que ellos sientan que para nosotros es tan importante como para ellos por más que tenemos 599 eventos más que atender claro sí esta cosa que también cada función es la primera es verdad que estar aquí en el auditorio desde la actuación la danza músicos los espectadores es un acontecimiento porque es un teatro fabuloso es fantástico y tan completo y tan y tan hermoso de estar acá realmente que sin duda todos tenemos mucha expectativa y llegamos con muchas ganas a este espacio y ustedes lo hacen posible también Amparo bueno sí mi trabajo se parece bastante a lo que habla Andrea porque yo también trabajo en un taller y y eso es entre el taller y el escenario que nos tenemos que dividir y y bueno sí es el auditorio es intenso y y muy estresante pero bueno a su vez también querible y disfrutable este y en cuanto acá al trabajo de producción en en el taller a mí me encanta cuando nos entregan este los proyectos este ese desafío ¿no? de comunicarme y conectarme con el diseñador este esa es una de las partes que me gusta más y y bueno después todo el análisis ¿no? de cómo uno tiene y la cómo programarse para llegar en tiempo y forma con con la producción y bueno y ahí empieza la cadena este se pasan los bocetos a a las al área de de moldería y de corte y este y está y luego las maquinistas comienzan la la construcción de de las piezas y este y está luego se prueba y comienzan los ensayos con el vestuario y bueno después vamos a escenario y ahí es donde me encuentro con todos los jefes queridos en escenario que los extraño mucho porque yo estoy en el quinto quinto piso como alejada pero bueno la verdad que ese encuentro con ellos yo no sé si ellos saben que para mí es tan importante cuando voy a escenario y comparto con ellos ahí ese espacio porque la verdad que es muy importante para mí no sé qué más decir ha dicho cosas muy lindas además bien voy con la próxima pregunta ¿cuál es el desafío más grande en una gran producción como la ópera o el ballet? Andrea bueno el desafío más grande para nosotros es que el diseño de la escenografía lo que se pensó funcione de la mejor manera el día del estreno y en todas las funciones esto depende en gran medida de la relación que nosotros podamos lograr con el diseñador de la comunicación del proyecto de cómo se resuelva y bueno ese trabajo en algunos momentos con algunas personas es muy sencillo y con otras es bastante complejo por cómo se presenta el proyecto por el carácter del diseñador por un montón de cosas y bueno y en gran medida depende de la planificación que se haga de los tiempos que tenemos para llegar a ese estreno y bueno mi trabajo es el recibir este proyecto el bajarlo a tierra en redibujar las cosas para poder llevarlas al taller para que la gente las entienda para que se puedan realizar y tratar de que se concreten en el tiempo que tenemos para realizarlo para lograr eso lo que se hace es una planificación de acuerdo a la cantidad de días que tenemos y a la gente con la que contamos y bueno y un seguimiento todos los días si se está cumpliendo o no con esa planificación y tratar de sortear los imprevistos bueno si algo se pensó de una manera y no funciona ver cómo lo podemos solucionar y ahí sí influye mucho si tenemos un diseñador de acá que pueda venir asiduamente que pueda ver las cosas a bueno otros momentos que hemos trabajado con diseñadores extranjeros o compuestas que el diseñador es fallecido y tenés una persona que es el representante nada más y que al tenerlos lejos a veces la comunicación no es tan fácil y se pierden días tratando de resolver estos intentos y bueno pero el gran desafío es que todo eso cuando lo veas desde la platea te emocione y lo veas hermoso ese es nuestro gran objetivo y nuestro gran desafío en la gran producción Amparo el tiempo para mí el tiempo en una producción darle darle un valor al tiempo para mí es fundamental el tiempo es valioso en la vida la vida misma es valioso pero en una producción no me deja dormir sí, claro sumamente sumamente importante el valor del tiempo y y es eso porque por más que por más que uno tiene todo planificado hay factores que se le van a uno de las manos primero porque somos seres humanos y nos podemos enfermar un día estamos más cansados otro día estamos de mejor ánimo otro día hacemos una prenda que nos gusta más otro día es una prenda con la que no tengo afinidad y bueno y todo eso llega a un resultado y ese resultado tiene que ser que lleguemos en tiempo y forma para los ensayos claro entonces sí cuando cuando estoy en época de producción el tiempo es mi mayor preocupación y desafío totalmente pensabas ahora que te escuchaba Amparo pensaba que lo importante que es no sé si ustedes tienen como la dinámica de hacer reuniones de equipo y decirle decir lo que a cada uno le pasa en el trabajo seguramente lo deben tener pero entre los artistas también siempre la reflexión es lo importante que es poder intercambiar porque uno de pronto entra en un proceso como decías con el tiempo y entra en unos apuros donde tal qué importante que es poder poner en palabras cómo uno vive su trabajo que seguramente lo hacen pero yo los escucho y me quedo como con esa con esa reflexión David bueno no hay dos teatros iguales por eso siempre hay que adaptar la escenografía que viene de afuera a nuestro teatro porque si bien son los elementos escenográficos de un espectáculo la infraestructura es distinta para mí el desafío es justamente ese lograr encajar correctamente a partir de los ajustes que hacemos necesarios con determinado espetáculo dentro de una caja escénica y eso también he trabajado con otras áreas con Taller y como dice Andrea también trabajo bastante hay escenografía que viene que la tenemos que mandar cortar agrandar y para que todo sea perfecto en escena para que se vea bien de afuera pero que también para los artistas que transiten por el escenario de manera segura y que puedan llevar a cabo eficazmente su tarea escénica que pueda con su coreografía bailar o un cantante que esté bien posicionado es un mayor desafío para mí y que todo sea bien el deporte Mayra Nosotros trabajamos con la creatividad con el proceso creativo de otros ya sea de los directores artísticos o de los diseñadores y finalmente de los propios intérpretes bailarines músicos actores entonces creo que nuestro mayor desafío después cada una de las áreas lo baja a su área pero es cómo materializar eso que a veces es un proceso un proyecto que empezó hace dos años tres años que ese director o directora artística están sin dormir pensando en eso e imaginándose un vestuario una escenografía una luz un concierto un cómo va a sonar y después lo traducen a papeles que son los proyectos en sí los dibujos técnicos los bocetos la planta de luces o una ficha técnica y nosotros recibimos todo eso y ahí hay un nuevo proceso de adaptación o entra al taller y ahí sí pasás más a la materialidad bueno va a ser esta tela va a ser este hierro esta madera de esta medida y no de otra medida y ahí empieza todo un proceso de trabajo en los talleres para después llegar a todo eso que desembarca en este escenario y ahí hay un nuevo choque con la realidad ¿no? porque a veces lo que se veía bien en el taller o en las pruebas en el escenario funciona distinto hay que volver a ajustar y en definitiva estamos hasta el último momento y te diría que hasta la noche del estreno pero también en las funciones lidiando con eso con lo que el director artístico se imaginó a veces llegás al estreno y seguís corrigiendo bueno luces contarás ahora pero cuántas veces durante las funciones hay una escena que no que no quedó conforme y que el espectador funciona para el público funciona pero no era lo que esa persona se imaginaba y se sigue trabajando así que creo que el mayor desafío es como poder responder a a esa idea que que la persona se imaginó totalmente ¿y cómo se resuelve un problema o un imprevisto durante una función Sebastián? bueno primero que nada se trata de trabajar todo lo posible dentro del cronograma y todo eso que no deja dormir Amparo los tiempos que nombró que dijo Andrea también que todos mis compañeros a todos nos pasan primero trabajar ahí todo lo posible para que no pase después cuando pasan imprevistos hay que para mí formar las cosas hay que si bien a veces nos hacen caer en un nerviosismo hay que tratar de estar lo más calmado posible para poder arreglarlo bien y tranquilo sin entorpecer a otros y y que no sea peor y a veces bien uno puede notar que para un director o algo hay un problema que es una cosa enorme que antes le ponés re nervioso y era una una luz que está tocando en una escenografía que no debería bueno igual vamos tenemos siempre gente del escenario nos comunicamos con un handy fíjate que en la pata 3 del lado el boom está saliendo un foco que está tocando la escenografía y hay una mancha y va alguien le recorta la cuchilla y eso desapareció y si lo podemos hacer así este está buenísimo después ahí otro tipo de imprevistos más grande que de repente te van a exigir que hagas algo y no vas a poder hacer nada si me quema una lámpara a 7 metros y medio de altura yo no voy a poder hacer nada salvo si hay entreacto y para el entreacto lo que haces es preparar todo un dispositivo hablar con David ver con Alejandra cómo podemos intervenir o si intervenimos el cambio de escenografía no se puede realizar porque si yo meto una escalera en el medio capaz que no pasa David con un partidor gigante entonces ahí sopesamos situaciones y decidimos con el stage manager en el ballet todo eso nos suele pasar en el ballet bastante son momentos que contándolo ahora hasta pueden ser divertidos y te cambia un poco la dinámica pero en el mismo momento la verdad que después que pasó ¿no? claro después que pasó las anécdotas tenés una presión y hay que decidir rápido y ya te digo para mí la mejor manera siempre de decidir esas cosas es tranquilo entre todas las áreas ver consultar no sobreponerse al trabajo de otro ni ponerse nervioso para mí salen se pueden de esa manera arreglar los imprevistos de otra manera sí de otra manera a veces es peor es preferible dejar eso no subrayar el error y dejar que siga hay un actor argentino Julio Chávez que dice que la función es como despegar un avión y tiene que llegar a destino con todos los pasajeros ¿no? claro una función no es una tragedia un avión podría hacerlo pero esa cosa del vuelo durante el vuelo hay que resolver una cantidad de cosas que bueno que pueden surgir en previstos hay que llegar al otro aeropuerto que sería el final de la función Alejandra bueno yo creo que lo que es importante digamos para resolver problemas imprevistos primero que nada es contar con un buen equipo con un equipo donde uno puede delegar y también saber de que estamos de alguna manera como sincronizados en cuanto al pensamiento y a esto que estamos hablando todos de que todos queremos digamos lo mejor para el espectáculo trabajando con ciencia y con respeto mucho hacia los otros integrantes que formamos parte de ese espectáculo o show o concierto lo que le querramos decir creo que eso es fundamental ¿por qué? porque cuando existe el imprevisto como bien dijo Seba todos tendemos de alguna manera digamos a buscar una solución pero digamos creo que para eso es fundamental también las reuniones todo lo que se trabaja previamente como equipo para saber digamos cuáles son las directivas a seguir armar como protocolos donde si bien los imprevistos son tantos es imposible preverlos todos pero sí por lo menos que todo el equipo esté consciente del espíritu digamos de la dirección técnica y hacia dónde nosotros tenemos que ir creo que eso es fundamental y creo que es como la clave del éxito por decirlo de alguna manera de este equipo eso el tener caminos digamos seguros y sentirte muy respaldado ante digamos imprevistos de que cada uno en nuestro rol va a tomar digamos que son las jefaturas vamos a tomar decisiones que vamos a estar respaldados y apoyados entre nosotros y extensivo hacia el resto de los equipos tanto para arriba como para abajo por hablar de una pirámide de trabajo entonces creo que eso es digamos lo que hace nada que todo ese caos o estrés que se puede generar ante un imprevisto o una situación digamos durante un espectáculo en vivo se pueda tratar de afrontar de la mejor manera posible Javier Sí retomando lo que decía Ale yo creo que en particular su área regiduría que es la que recaba la información para que los demás podamos trabajar muchas veces muchas veces el artista no entiende por qué lo perseguimos por qué los acosamos para saber y conocer cada detalle de lo que ellos imaginan y ese nivel de conocimiento que es nuestra tarea trasladarlo al resto de los técnicos es lo que permite que si hay un problema muy rápidamente cualquiera de los que están involucrados pueda saber qué cable es el que está fallando qué aparato puede ser el que está tirando una lucecita del lado izquierdo que le molesta a Sebastián conocer realmente en un nivel de una obsesividad preocupante tanto nuestros equipos como lo que el artista quiere ofrecer entonces eso nos permite muy silenciosamente muy rápido sin tener que coordinar mucho verbalmente entre nosotros atacar directo al problema y que los que no son parte del problema sigan haciendo su trabajo como si nada para que el público no se entere claro qué tarea David para mí lo más importante para resolver un problema o un imprevisto es mantener cierta calma para que se pueda detectar cuál es el problema y tener un equipo entrenado para que sepa cuando hay un problema técnico un ejemplo de nosotros tenemos varas motorizadas un ejemplo si hay un error en nuestro sistema tiene que tener un equipo que tiene que estar entrenada para saber lo que tiene que hacer porque para nosotros 50 o 30 segundos para las personas de afuera son 5 minutos 10 minutos y tenemos que estar preparados en esas situaciones y los ensayos es muy importante para nosotros prever errores tipo te cuento un que pasó en Manon creo que estaba con Ale con Alejandra y me enganchaba los telones se enganchaba los telones se enganchaba y yo decía ¿qué pasa? siempre está todo bien y una bajada rápida los telones se enganchaban y era riesgoso peligroso yo fui a a puente y lo vi era el aire los dutos que estaba prendido y se movía y durante las funciones en esa altura de ese cambio rápido teníamos que apagar el aire y ahí fue se resolvió el problema y nunca nunca más los telones se engancharon los ensayos es muy importante para para prever y para nos prepararnos si pasa esto ¿qué haremos? ¿qué hacemos? cambiamos por esto es eso sí bien voy con la última pregunta ¿qué le dirías o recomendarían a una persona que quiere trabajar en el área técnica al servicio del arte Amparo? me parece que ya estás diciendo mucho bueno creo que creo que la humildad es fundamental este para mí es fundamental porque sí es verdad que estamos al servicio del arte este a veces uno piensa que este que es verdad que estamos brindando cultura desde acá desde el auditorio a los espectadores pero pero a mí me gusta verlo distinto yo creo que que soy yo la que se está cultivando acá adentro que 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 es una de las posibilidades que me da trabajar acá en el auditorio cultivarme todos los días y que que está que mi oficio este es tan o mal más valioso que cualquier oficio y y que todos desde el lugar que tengamos como trabajadores construimos el país nuestro país gracias Javier en la línea de lo que decía Amparo se me ocurre que comentar el el compromiso que demanda trabajar para el arte porque tal vez como tiene esa cosa lúdica que comentaba al principio uno muy rápidamente pueda creer que es muy bueno en lo que está haciendo que ya le sale bien entonces para qué va a buscar algo más y esos momentos creo que son los momentos en los que uno no está pudiendo ver algo gigante que está atrás de un telón que que cuando logramos remover eso y decimos ah ok de todo eso yo no entiendo nada y quiero poder dominarlo requiere eso como un compromiso de todo el tiempo estar cuestionándose si sabe todo lo que necesita para hacer lo que quiere hacer si puede lograr cualquier cosa que quiera hacer a nivel artístico y que ese compromiso creo que en la mayoría de los casos de los que estamos acá seguramente nos haya llevado a en algún momento de nuestra vida elegir casi que pasar hambre aferrándonos al arte antes que dedicarnos a otra cosa y creo que eso es muy potente cuando uno pasa esa etapa y puede valorar cada minuto del trabajo que eligió absolutamente Mayra sí bueno después de Amparo de tu obertura no sé qué más se puede agregar pero agregaría que sí que hay que recordar que uno está eligiendo un estilo un camino de vida y que no somos nada somos esto un granito de arena del microcosmos que hay macrocosmos que hay cuando se levanta el telón que estamos para que eso suceda porque también es muy fácil es tan lindo nuestro trabajo y lo disfrutamos tanto que es muy fácil confundirse y ver que todo pasa que sos el ombligo del mundo y que todo pasa por el área técnica por ejemplo en nuestra casa y que sin nosotros no habría espectáculo y no no es así hay que recordar que estamos ahí para algo más grande y no al revés y que es un gran trabajo en equipo es fundamentalmente eso que es un gran trabajo en equipo donde todas las piezas son protagonistas y sin una pieza no sucede pero esto de la humildad me parece que que sí nos engrandece y nos permite crecer porque uno cuando cree que ya es que ya entendió todo es cuando deja de entender me parece así que bueno yo realmente les quiero agradecer muchísimo este encuentro y y y escucharlos a ustedes que están detrás de es y están detrás y delante también es realmente un trabajo muy intenso creo que quienes nos dedicamos al arte no tenemos descanso porque tenemos mucha pasión y también la pasión nos lleva a estar todo el tiempo pensando y queriendo mejorar y tratando de que cada vez nuestro arte y nuestro trabajo valga la pena y sea cada vez mejor así que muchas gracias y bueno nos vemos lo antes posible hasta la próxima gracias una vez más por acompañarnos nos reencontramos el próximo mes junto a ustedes con una nueva propuesta de Perifoneos Online de Perifoneos Online